Cuando los fósiles de dinosaurios fueron extraídos del suelo, el aspecto de las criaturas era un enigma. Y la forma en que vivían era algo incomprensible. Pero, desde Argentina a Wyoming, los grandes descubrimientos y los pensamientos osados sugieren que esas antiguas criaturas eran más rápidas, más ágiles y más complejas de lo que se imaginaba. 65 millones de años después de que los últimos dinosaurios desaparecieron, son más populares que nunca. Han escapado de los museos, han invadido nuestra cultura popular, generando un renacimiento de los dinosaurios. El maravilloso mundo de los dinosaurios. El renacimiento de los dinosaurios. Durante más de 150 millones de años, un grupo de animales como ninguno hasta el día de hoy gobernó nuestro planeta. Los dinosaurios. Su gran popularidad demanda que los entendamos. Pero sus restos están en silencio. Hoy en día, científicos como Jack Horner están luchando para descubrir cómo eran en realidad. Horner es uno de los paleontólogos responsables de redefinir nuestra imagen actual de los dinosaurios. Sus descubrimientos innovadores y su amplia visión han ayudado a responder a las preguntas que han persistido durante más de 100 años. Su condición de pionero atrae a voluntarios de todas partes de los Estados Unidos a Montana para su rápido curso sobre excavar dinosaurios. Los estudiantes viven en tradicionales tipis americanos, diseñados para soportar vientos huracanados que se propagan por las cercanas montañas rocosas. Horner cree que el foco de la paleontología está cambiando. En lugar de conformarnos con saber cómo eran los dinosaurios, necesitamos saber cómo vivían. En los viejos tiempos, la gente buscaba piezas para exhibirlas, buscaban cosas para llevar a los museos. Así que salían en busca de algo grande para encontrar el dinosaurio. Lo desenterraban, lo traían de vuelta, lo preparaban, lo exhibían y luego iban a buscar otro. Pero no estaban haciendo ciencia. Es decir, era algo que correspondía más con el espíritu de P.T. Barnum. Hoy en día, creo que la mayoría de nosotros nos interesa saber cómo vivían los dinosaurios. En la década de 1970, la investigación de Horner lo llevó al debate sobre la relación entre los dinosaurios y las aves. Un tema que molestaba a los paleontólogos casi desde el comienzo de la ciencia. Ya en 1839, los dinosaurios fueron clasificados como reptiles a pesar de que algunos tenían huesos en la cadera como las actuales aves. No se habló mucho de la similitud hasta 1861, cuando un fósil sorprendente fue sacado de una cantera alemana. Se le llamó Archaeopteryx. Parecía un pequeño dinosaurio, pero con una diferencia importante. Tenía plumas. Más tarde, algunos científicos lo declararon el eslabón perdido entre las aves y los dinosaurios. Sin embargo, otros refutaron la idea, ya que carecía de la especializada clavícula y una espoleta, consideradas como el rasgo fundamental de las aves y sus antepasados. La teoría de las aves dinosaurios acumuló polvo académico durante 100 años. En 1978, Horner encontró una fuerte evidencia para disipar todo casi por completo. Un encuentro casual en una tienda de fósiles de Montana lo llevó al descubrimiento de toda una vida. Horner y un colega estaban en su primer año como excavadores cuando se detuvieron en una pequeña tienda de fósiles en Bynum, Montana, no muy lejos de la frontera con Canadá. Los propietarios estaban encantados cuando Horner fue capaz de identificar algunos de los fósiles en exhibición. Los huesos que había encontrado resultaron ser de un gran dinosaurio, pico de pato. Y cuando salía de la tienda, me dijo, por cierto, hay un par de pequeños huesos aquí que me gustaría que vieras. Sacó dos huesos pequeños, los cuales inmediatamente reconocí como huesos de cría de dinosaurios con pico de pato. Horner se sorprendió. Sabía lo increíblemente extraños que eran los huesos de la cría de dinosaurio y cuánto podría aprender si encontraba más. Los dueños de la tienda decidieron cerrar temprano y llevar a los buscadores de dinosaurios hasta donde se habían encontrado los huesos. En los pastizales, justo al este de las montañas rocosas, le mostraron a Horner de dónde lo sacaron. Ese se convertiría en el lugar del que surgiría la mayor parte de su futura investigación. Procedió a descubrir numerosos huesos de crías de dinosaurios enterrados en una depresión en forma de cuenco, lo que determinó que era un nido. Fue un hallazgo histórico. El primer nido de crías de dinosaurios que se haya descubierto. Es más, los huesos pertenecían a una especie de dinosaurios de pico de pato hasta ahora desconocida. Cerca de allí descubrió cientos de depresiones más en forma de cuenco, y se dio cuenta de que había encontrado toda una zona de anidación. Muchos de ellos tenían huevos fosilizados. Llamó a ese nuevo lugar la montaña de los huevos. Anteriormente, sólo una vez se encontraron huevos de dinosaurios y nidos en esa capa. En 1923, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York envió al extravagante Roy Chapman Andrews a una magnífica expedición hasta el desierto de Gobi, en Mongolia. En la expedición se encontraron un total de 50 huevos, individuales y en nidos. Envolvieron sus tesoros en pelo de camello y los cargaron en cajas para llevarlos a casa. El hallazgo de Horner fue aún más impresionante. Produjeron huevos y por primera vez embriones reales de dinosaurios dentro de sus huevos. 70 u 80 millones de años después de que se formaron. Los descubrimientos le dieron la oportunidad de estudiar el desarrollo de los dinosaurios como embriones, crías y adultos. Gran parte de su investigación se centró en una pregunta. Después de incubar a los dinosaurios, estos actúan más como pájaros o como reptiles. Los reptiles salen del huevo con las piernas fuertes y son capaces de valerse por sí mismos de forma inmediata. Pero las aves recién nacidas son demasiado débiles para cuidar de sí mismas. Uno de los padres debe permanecer en el nido para alimentarlas hasta que puedan valerse una significativa diferencia de comportamiento. Horner sospecha que al menos algunos dinosaurios cuidaban a sus pequeños como lo hacen los pájaros. Buscó evidencias en los huevos y los huesos de las crías. Los huevos fueron depositados en grupos y a menudo esto necesitaba de mucha fuerza para liberarlos de la roca circundante. Se hace un barrido más delicado para raspar las partículas más finas. Finalmente, las muestras se envuelven en una arpillera y yeso para ser transportadas de vuelta al museo para su posterior estudio. En el laboratorio, Horner y sus colegas comenzaron los experimentos para determinar si las crías de dinosaurios podrían valerse por sí mismos cuando salieran de sus huevos. Tenían que mirar la estructura de los huesos de las piernas de las crías. Con huesos fuertes podrían valerse por sí mismas y dejar el nido como los reptiles. Con huesos débiles, éstas tendrían un comportamiento más indefenso, similar al de las aves. ¿Podría un descubrimiento combinado con ingenio acercarnos más a la comprensión de los dinosaurios? Ya lo veremos. Cada descubrimiento profundiza nuestro conocimiento sobre cómo eran realmente los dinosaurios y va más allá de la ciencia. Mientras más aprendan los expertos en dinosaurios sobre esas extrañas criaturas, más fascinantes se convierten para el público. En todo el mundo, cientos de museos exhiben miles de fósiles de dinosaurios para satisfacer el creciente interés. Y si la gente no puede ir al museo, el museo podría ir a ellos. La DinoFest Internacional es una exposición anual de dinosaurios y de vida antigua de todo el mundo. En 1996, en un periodo de dos semanas, cerca de 200.000 personas acudieron a ver cómo la prehistoria cobraba vida. A ellos se unieron expertos en dinosaurios de renombre mundial, artistas y comerciantes. La DinoFest fue idea del paleontólogo Don Wahlberg de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Aquí tenemos extraordinarios animales de todas partes. Por primera vez tenemos dinosaurios de todos los continentes. Así que la gente está interesada en los maravillosos animales procedentes de China, de Canadá, de los Estados Unidos, y por supuesto el tiranosaurio Rex, que es extremadamente popular e impopular. Algunos niños le temen. En la película Parque Jurásico, que tuvo la mayor recaudación de dinero de todos los tiempos, vemos a niños y adultos asustados. Sotheby's, Nueva York, el sábado 4 de octubre de 1997. Sotheby's puso en subasta en Nueva York a Sue, el más completo esqueleto de tiranosaurio encontrado hasta el momento. Tiranosaurus Rex. 700 mil dólares por allá. Ahora 800 dólares. Llegamos a 900. 900 dólares ahora. Un millón de dólares. 1.5 ahora. 5.5. 5.6. 5.7. Eso es lo más alto. Por allá. 7.6 millones. Por allá, 7.6 millones. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? Vendido por 7.6 millones. Vendido por 7.6 millones. El postor más alto fue el Museo Phil de Chicago. Por un solo ejemplar pagó 7.6 millones de dólares. Nunca antes se pagó tanto por un dinosaurio. La primera exhibición pública de los dinosaurios fue en 1854. Se llevó a cabo en el Parque Crystal Palace, a las afueras de Londres. Unas 40.000 personas llegaron a ver esculturas de tamaño natural de las criaturas ya desaparecidas. En la orilla de un lago artificial, hay réplicas de pie de muchos animales antiguos. En las islas, había esculturas más populares de dinosaurios, enormes y descomunales. Por primera vez, los científicos habían colaborado con artistas para colocarle piel a los huesos. Cada reconstrucción representaba lo mejor que la ciencia tenía que ofrecer. Fue emocionante y un poco extraño para un público que acababa de acostumbrarse a la idea de la extinción. Volver a crear esculturas tridimensionales a partir de los huesos de animales extintos había sido un reto impresionante. El escultor inglés Benjamin Hawkins fue contratado para construir las criaturas bajo la supervisión de los científicos. Pero muy pocos huesos de dinosaurios habían sido encontrados en 1853, por lo que las esculturas requirieron de algunas conjeturas. Hawkins utilizó una mezcla de criaturas como sus modelos, lagartos, cocodrilos y rinocerontes. Cuando se encontraron los primeros huesos, la idea de la extinción y la edad de la Tierra eran prácticamente desconocidas. Nadie sabía de dónde podían provenir los huesos o qué edad tenían. Pero el trabajo de unos pocos científicos pronto proporcionó una explicación. En 1799, el anatomista francés Georges Cuvier comenzó a comparar los huesos recién descubiertos con los de los seres vivos. Observó similitudes y declaró que los huesos eran muy viejos y que los animales de los que procedían ya no existían. Era una idea radical que proyectó la ciencia de la paleontología, el estudio de la vida antigua. En 1818, William Buckland, profesor de Oxford, aplicó las ideas de Cuvier a una parte de un esqueleto que encontró en una cantera inglesa. Notó la similitud con los huesos de los reptiles actuales y llamó a esta nueva criatura megalosaurio o lagarto grande. Cinco años más tarde, el doctor inglés Gideon Mantell encontró una enorme mandíbula. Los dientes se asemejaban a los de una iguana, por lo que la llamaron iguanadón. A medida que más descubrimientos salieron a la luz, en 1841, el anatomista inglés Richard Owen publicó un artículo en el que clasifica a estas nuevas criaturas en un solo grupo llamado dinosauria, que significa lagartos terribles. Al otro lado del Atlántico, el conocimiento sobre los dinosaurios creció con el descubrimiento de más fósiles. Como los colonos inundaron el oeste de Estados Unidos en la década de 1870, comenzaron a aparecer fósiles en los sedimentos expuestos de las regiones secas y áridas, denominadas tierras baldías. Pronto, los museos en el este enviaron exploradores a Wyoming y Montana para buscar dinosaurios. Volvieron con nuevos y mucho más completos especímenes, mejores que los encontrados antes. A medida que las excavadoras traían una nueva especie de dinosaurio uno tras otro, los científicos competían para clasificarlos y para nombrarlos. El trabajo se convirtió en una obsesión para los paleontólogos Otoniel Charles March de Yale y Edward Drinker Cove de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Ambos eran extremadamente ambiciosos y buscaban lo mismo, superarse uno a otro mediante el descubrimiento y la identificación de la mayoría de los dinosaurios. Su amarga competencia tomó muchas formas. En 1868, March dijo en una revista científica que Cove había puesto la cabeza del gigante reptil marino El Asmosaurio en el lado equivocado. Mortificado por su error y enfurecido por March, Cove intentó comprar todas las copias de la revista antes de que llegaran a sus compañeros. Cuando se descubrió un nuevo yacimiento de fósiles en 1877 en Comobloff, Wyoming, tanto Cove como March enviaron cuadrillas para fijar su búsqueda. Los buscadores rivales se dice que participaron en peleas, incluso rompiendo fósiles en el campo contrario. En una expedición, March contrató a dos exploradores del ejército como acompañantes. Uno de ellos fue William Frederick Cody, mejor conocido como Buffalo Bill. La competencia entre Cove y March fue espinosa. Este último y otros buscadores de dinosaurios produjeron un enorme tesoro de fósiles. Descubrieron muchas nuevas especies, generando un gran avance en el conocimiento de los dinosaurios. Pronto, otros se dirigían al oeste para desenterrar la prehistoria. Uno de estos pioneros fue Barnum Brown del Museo de Historia Natural de Nueva York. En 1902, descubrió los huesos y los dientes de un carnívoro gigante. Envió su tesoro al museo para su estudio. Los huesos eran tan impresionantes que el director Henry Fairfield Osborne apodó al temible y nuevo depredador tiranosaurio Rex como el Tirano Rey Lagarto. A partir de 1897, la imagen pública de los nuevos descubrimientos fue moldeada por el artista Charles Knight. Originalmente contratado por Cove y Osborne para retratar a los dinosaurios en revistas científicas, Knight pronto fue el encargado de pintar las reconstrucciones de las bestias para revistas y para museos. Al principio de su carrera, Cove y Osborne le pidieron que pintara y esculpiara a sus dinosaurios como ágiles y activos, corriendo, saltando, luchando. Un gran cambio para los dinosaurios del Crystal Palace. En la década de 1920, la idea de dinosaurios rápidos y dinámicos capturó la imaginación de Hollywood como se ve en el mundo perdido en 1925. La representación fue elegida probablemente más por su potencial emocional que por su basamento en la teoría científica. En la década de 1940, por alguna razón desconocida, la ciencia volvió a su anterior perspectiva. Dinosaurios de movimiento lento, torpe y de sangre fría. En 1942, Knight refleja este punto de vista cuando escribió e ilustró un artículo para la revista National Geographic. Descubrió a los dinosaurios como inofensivos y tontos. Y los mostró pesados en el paisaje, arrastrando sus colas o revolcándose en los pantanos. Bob Becker, un apasionado joven paleontólogo, estaba abriendo el camino. En 1969, comenzó con el argumento de que a pesar de que los dinosaurios responden a algunas características de movimiento lento, como los reptiles de sangre fría, anatómicamente se parecen más a los animales ágiles de sangre caliente. Casi 30 años después, se sigue encontrando evidencia para apoyar sus ideas. Al igual que este camino en el centro de Wyoming, donde una manada de dinosaurios una vez atravesó un pantano. Sus huellas se conservan actualmente en la piedra. Esta es de la pata delantera de un gran brontosaurio, de 10 toneladas, que aplastó y hundió el lodo mientras caminaba, como se ve aquí en el suelo. Detrás de ella, se ve la pata trasera mucho más grande, que transportaba tres veces la cantidad de peso con tres garras. Una, dos, y tres. Está orientada hacia afuera. Es probable que varios cientos de estos chicos caminaran en la misma dirección. Estas huellas llegan a casi 90 o 45 metros. Los dinosaurios eran muy grandes, tanto adultos como crías. Los brontosaurios que cruzaron el camino de la manada eran dinosaurios que comían carne. Algunos pequeños, tal vez de esta altura, aproximadamente el peso de un coyote y un poco más o menos el peso de un gran león de montaña. Casi 155 kilos. No sé qué estarían haciendo, pero algunos de ellos se movían bastante rápido. Unos iban alrededor de la manada, otros en la parte delantera, probablemente tratando de no dejarlos pasar o tal vez en busca de unos más pequeños. Eran de gran tamaño. Eran indetenibles. Por el espacio entre sus huellas, Bakker determinó que los dinosaurios carnívoros eran tan rápidos y ágiles como los mamíferos. Hay una ecuación simple que permite calcular qué tan rápido iban estos dinosaurios, si sabes qué tan altos eran y cuál era el espacio entre las pisadas. Este consumidor de carne era casi tan alto como yo. Miren esto. Apenas puedo hacer esto. No puedo caminar con comodidad, dando esa zancada. Este estaba corriendo. Iba a unos 22 kilómetros por hora. Algunos de los caminos que se han encontrado en las inmediaciones indican velocidades de hasta 65 kilómetros por hora muy rápidas y la velocidad media de todos estos consumidores de carne es de 11 kilómetros por hora. Eso es un buen ritmo. Esa es la velocidad de algunos lobos y perros cuando van a cazar en busca de comida. Es una buena referencia. Cree que las nociones basadas sobre los dinosaurios son el resultado del intento de los científicos por llenar el vacío de las piezas perdidas de un complejo rompecabezas. Esta es una cabeza maravillosa. Es la cabeza de una especie de brontosaurio. Es la que tienen todos los brontosaurios en las grandes películas como King Kong y El Mundo Perdido. Original de 1925. Es enorme. Tiene dientes enormes para triturar las plantas y las hojas. Unas grandes fosas nasales para ulular. Ojos bastante grandes. Es maravillosa. Cuando armé el esqueleto del brontosaurio en Nueva York, este maravilloso esqueleto de Washomin tenía la cabeza. Una cabeza maravillosa, pero la equivocada. ¿Cómo los expertos en dinosaurios colocaron la cabeza equivocada en el brontosaurio? Cuando los grandes dinosaurios se extinguieron, a menudo sus restos fueron destruidos por los carroñeros o esparcidos por las inundaciones. Si a eso le añadimos millones de años en una tierra cambiante, es fácil ver por qué la cabeza y el cuerpo a menudo se separan. La zona de búsqueda de Bacher está en Comoblof, en el centro de Wyoming. Vuelve cada verano para buscar más restos de dinosaurios. Se ha unido a los grupos de estudiantes graduados con la esperanza de dejar su huella en el campo. Probablemente tienen poco que mostrar después de un largo día en el calor sopocante. Pero la posibilidad los impulsa. Tienen la oportunidad de descubrir un nuevo dinosaurio, un cráneo completo o un esqueleto. Si tienen suerte, sus hallazgos se sumarán a la riqueza en aumento de fósiles que se inició a principios de 1800. A medida que la evidencia se acumula, se forman nuevas teorías y se desechan las viejas. De monstruos lentos a corredores en posición vertical, de pies ligeros de sangre fría a los de sangre caliente, los dinosaurios siguen fascinando. Y nuestra imagen de ellos se hace más clara. Mientras Bakker fue redefiniendo nuestras ideas acerca de estas criaturas, Jack Horner estaba en su laboratorio develando el misterio más grande de todos. En la montaña de los huevos, en Montana, los huevos de dinosaurio de Jack Horner proporcionaban la oportunidad de probar si los dinosaurios eran parecidos a un ave o a un reptil. Tomó su tesoro y lo llevó al buceo de las rocosas en Bozeman y concibió un experimento. La respuesta a su pregunta estaba escrita en los huesos de las crías de dinosaurio. Si los huesos de las patas eran débiles, las crías necesitarían ayuda de los padres, lo que indica un comportamiento similar a las aves. Pero antes de la medición de la fuerza de los huesos, Horner tuvo que determinar cuál de sus especímenes eran embriones y cuáles acababan de nacer. Un equipo le permitió visualizar al embrión más grande que podía caber dentro del huevo. Aquellos que no cabían debieron haber sido crías. Una vez que se identificó el hueso de la pata de una cría, se cortó una sección transversal delgada del mismo. A partir de su estructura microscópica, se puede determinar si había sido lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la criatura. Concluyó que esas crías eran demasiado débiles como para valerse por sí mismas. Dependían del cuidado de sus padres. Un comportamiento similar al de las aves del que nunca se escuchó hablar. Llamó al nuevo dinosaurio Mayasaura como lagarto buena madre. Con el nuevo conocimiento sobre el comportamiento de la Mayasaura, Horner se dirigió a la montaña de los huevos. Después de años de escapación, se llegó a la conclusión de que hace 80 millones de años, la zona de los alrededores era un criadero gigante de dinosaurios. Los Mayasaurios adultos deben haber ido y venido a alimentar a sus crías. Pudo haber estado tan concurrido como las colonias de anidación de muchas aves marinas en la actualidad. Hay colonias de nidos. Algunos de los nidos que vimos es como si estuvieran a la distancia de un adulto promedio que los separa uno del otro. Similar a las aves. A partir del estudio de los sedimentos cercanos, Horner cree que la montaña de los huevos fue una vez una antigua isla rodeada por un lago poco profundo, lo que ayudó a proteger a las crías de los depredadores. Los dinosaurios pudieron haber cruzado a la isla para poner sus huevos y se ocuparon de sus crías hasta que fueron lo suficientemente fuertes como para partir. Hoy en día, 65 millones de años después de que los últimos dinosaurios desaparecieron, sus huesos fosilizados están siendo desenterrados. Aunque a las rocas les cuesta renunciar a sus tesoros, los científicos han descubierto más de 330 miembros del clan de los dinosaurios. En promedio, un nuevo tipo de dinosaurio se nombra cada siete semanas. A los pies de las montañas de los Andes en Argentina se encuentra un paisaje agreste y árido conocido como Isigualasto, en inglés, el Valle de la Luna. Hace 230 millones de años, esto era un bosque denso y sombrío. Desde él, acechaban pequeñas pero amenazantes criaturas, los primeros dinosaurios que se conocieron. El secreto de su dominación está enterrado aquí junto a sus huesos. Aislado en la desolada belleza de este paisaje estéril de Argentina, un equipo de buscadores de dinosaurios espera develar los misterios de la evolución de los dinosaurios. Isigualasto, el Valle de la Luna, es una de las canteras de fósiles más productivas del mundo. La erosión causada por el viento y la lluvia, combinada con un clima seco estacional, han puesto de manifiesto las capas de sedimento que se remontan a casi 300 millones de años. Desde el campamento en el centro a cerca de 130 kilómetros de la ciudad más cercana, el equipo hace expediciones diarias a otras partes de la región de 425 millones de metros cuadrados, dirigido por el paleontólogo estadounidense William Seale de la Universidad de San Juan en Argentina. Seale ha explorado este valle durante 25 años. Es uno de los mejores lugares del mundo para estudiar las raíces de la evolución de los dinosaurios y entender lo que hizo únicos a los dinosaurios entre las otras criaturas del planeta. Este valle es casi el único lugar del mundo donde se tienen una secuencia completa de sedimentos que tienen fósiles en ellos y que muestra la historia del origen de los dinosaurios. Eso es muy raro, muy difícil de encontrar. Descendiendo a través de uno de los muchos cañones del valle, Seale y sus colegas se remontan a millones de años. Cada capa de sedimento que los rodea fue colocada en un momento diferente de la historia de la Tierra. Para entender por qué los dinosaurios llegaron a dominar, tienen que buscar en sedimentos de unos 230 millones de años. Es el primero de los tres periodos geológicos en los que vivían los dinosaurios conocidos como el Triásico. Duró desde 248 a 205 millones de años. El periodo medio en el Jurásico de hace 205 a 144 millones de años fue dominado por los dinosaurios más grandes conocidos como los saurópodos. El último periodo fue el Cretásico que comenzó hace 144 millones de años y dio lugar al Tiranosaurio Rex, al Triceratops y al Velociraptor. Luego, hace 65 millones de años, el Cretásico terminó y los dinosaurios desaparecieron misteriosamente. Los dinosaurios ya se estaban convirtiendo en la especie dominante a mediados del Triásico. para descubrir el mundo tal como existía cuando aparecieron por primera vez, Silcabó en los sedimentos justo antes de ese momento. Las criaturas dominantes en ese periodo anterior eran reptiles que habían comenzado a adquirir algunas de las características de los mamíferos de hoy en día. En el Valle de la Luna, uno de los más comunes de estos mamíferos parecidos a reptiles era el Sinodonte. Este es el cráneo de un Sinodonte, uno de los reptiles parecidos a los mamíferos, muy común aquí, posiblemente un omnívoro, quizás vegetariano. Cuando nos fijamos en el cráneo, nos encontramos con ellos y no se parece mucho al principio, pero si se mira de cerca, se puede ver el contorno de los ojos. Aquí, el hocico, aquí abajo y de nuevo aquí el gran temporal con aberturas para los músculos que tiran juntos de la mandíbula. Esto es en realidad parte de la mandíbula inferior que sobresale a través de esta abertura. Ahora, estos estaban en la línea de los mamíferos y tienen algunas de las características de los mamíferos. Los reptiles parecidos a los mamíferos se tendían sobre la tierra como los reptiles, pero se cree que eran de sangre caliente con cerebros más grandes y complejos dientes como los mamíferos. Parecían estar bien en su camino a convertirse en animales dominantes como lo son los mamíferos hoy. Aquí, los fósiles de reptiles parecidos a mamíferos son casi inexistentes. En su lugar se encuentran los huesos de un nuevo tipo de criatura el dinosaurio. ¿Qué sucedió? Parte de la respuesta proviene de uno de los primeros dinosaurios que se encontraron aquí. El herrerasaurio que data de hace 225 millones de años. Tenía todas las herramientas necesarias para derrotar a sus rivales los reptiles parecidos a mamíferos. Era un carnívoro de 225 kilogramos con 3 metros de largo. Lo más notable eran sus piernas. Sus únicas articulaciones en rodilla y cadera le permitieron moverse sobre dos patas. Una postura bípeda que le dio la agilidad y la velocidad para superar a los más bajos. Los reptiles parecidos a mamíferos tenía libres sus patas delanteras. Sus extremidades anteriores las utilizaban para sujetar, romper y desgarrar a la presa. Además de sus grandes garras, el cráneo y los dientes del herrerasaurio lo hicieron un depredador formidable. Lo que lo hace un gran dinosaurio son esos dientes grandes con bordes dentados como un cuchillo de carne. Y por supuesto la principal característica es que esta articulación de la mandíbula es secundaria aquí. Una articulación de la mandíbula deslizante que permite a la parte inferior de los dientes el devenir de la mandíbula y abrirse de forma independiente al resto de la mandíbula inferior. Esto debió expandir la boca abierta del animal a unos 30 grados lo que le permitía manipular a la presa al frente mientras la mantenía sujeta con la parte posterior de la mandíbula. Las heridas punzantes en el cráneo del herrerasaurio son cicatrices de enfrentamientos al parecer una pelea con uno de los suyos. Por el tamaño de la marca de los dientes en su cráneo donde vemos una o dos de ellas heridas punzantes y otra herida por punción aquí abajo pero no del tamaño de estas parece que era la misma criatura. Puede que haya sido una lucha por una presa muerta. En el momento en que se descubrió el herrerasaurio era el dinosaurio más primitivo que se había encontrado pero dado que tenía características similares a otros dinosaurios carnívoros posteriores ya estudiados podría no haber sido el primero. En cambio se cree que ha sido una etapa muy temprana en la evolución de los dinosaurios carnívoros como el tiranosaurio Rex. La búsqueda continuó por un dinosaurio más primitivo. En octubre de 1991 uno de los estudiantes graduados de SIL Ricardo Martínez encontró uno. Su equipo descubrió los huesos de un dinosaurio de aproximadamente un metro casi el tamaño de un perro. Fue encontrado en sedimentos de 228 millones de años prácticamente el inicio de la era de los dinosaurios fue nombrado Eoraptor el ladrón de la madrugada. Desde entonces el grupo de SIL ha encontrado otros seis. Este es el cráneo de Eoraptor tremendamente importante en la historia de los dinosaurios porque los dientes muestran que se trata de un dinosaurio carnívoro. El cráneo es alto estrecho y las órbitas grandes nos dicen que era un depredador activo. Otra de las grandes cosas que nos dice es que era un posible ancestro de todos los dinosaurios carnívoros. Es una incipiente articulación maxilar y una segunda articulación que le permite manipular a una presa. Esa es una característica importante de todos los dinosaurios carnívoros. Pero también tiene características primitivas en el paladar. Todavía tienen los viejos dientes primitivos así que aquí tenemos lo que considero un ancestro ideal de los dinosaurios carnívoros posteriores. Al vivir justo antes del herrerasaurio el leoraptor tenía características similares incluyendo una postura bípeda y dientes de sierra. Sin embargo su articulación deslizante de la mandíbula estaba mucho menos desarrollada. Aún así Seale cree que fue un depredador amenazante que podía dominar a los reptiles parecidos a mamíferos. Era rápido ágil y probablemente muy feroz como los cocodrilos y aves de hoy en día han visto a un gallo o se pueden imaginar a un avestruz como un depredador muy feroz con grandes dientes y garras en vez de alas persiguiendo a un cerdo u otro animal a través de las llanuras. Eso es probablemente lo más cerca que podemos llegar a visualizar al eoraptor como un depredador. El eoraptor tiene características similares a la herrera saurio pero es más primitivo. Las mandíbulas con doble articulación, los dientes de sierra y una postura ágil eran demasiado para competir con los reptiles parecidos a mamíferos lentos y con grandes cerebros. A finales del periodo triásico los dinosaurios han ágiles y enormes depredadores. En este caso se trata de una cuestión de ser rápido o ser inteligente y los chicos inteligentes estaban perdidos. Seale también descubrió que los primeros consumidores de carne ya habían desarrollado huesos huecos que es un rasgo que comparten con las aves actuales. Eran rápidos, ligeros y asesinos bípedos. Despejaron el camino permitiendo que los dinosaurios en tamaño y sacaran de competencia a los demás animales de la tierra. Esta imagen de los dinosaurios está muy lejos de la imagen de ellos como los reptiles de gran tamaño presentados por primera vez en el parque Crystal Palace de Londres en 1854. La ciencia encasilló a los dinosaurios como reptiles pero hoy estamos viendo que comparten características con las aves y con los mamíferos. Además tienen rasgos propios incomparables con cualquier animal vivo. Nuestro creciente conocimiento sobre la conducta de los dinosaurios ahora está haciendo lo posible para que estas criaturas vuelvan a vivir. La versión de hoy es un parque temático creado por Disney Imaginering. Los ingenieros y los artistas están tomando todo lo que sabemos actualmente sobre los dinosaurios para hacerlos casi tan reales como lo era hace 100 millones de años. De acuerdo con Casey Brenna que es el enlace entre la ciencia y el parque el trabajo aún deja espacio para la interpretación. Uno de los retos de crear una especie extinguida de la que tenemos solo los huesos para trabajar es interpretar su movimiento del cuerpo el color de la piel y su comportamiento por supuesto apelando a la naturaleza tal y como existe hoy junto con el nuevo conocimiento de que probablemente las aves están relacionadas con los dinosaurios les han dado mucha inspiración a los artistas en cuanto a cómo se veían los dinosaurios cómo se movían y cómo se comportaban al igual que sus homólogos de hace 150 años los artistas de dinosaurios mezclan el hecho científico con pero hoy en día tienen más ciencia para trabajar los científicos han creado impresiones de piel de los dinosaurios pero no hay pistas en cuanto al color los artistas de antes los representaban en gris opaco puesto que ahora se cree que los dinosaurios están relacionados con las aves los artistas se sienten libres de usar colores más vivos el estiracosaurio robótico de disney un pariente del triceratops también se ha beneficiado de la nueva paleontología fue percibido como un animal pesado con una enorme cabeza montada rígidamente sobre su cuerpo con las patas delanteras separadas hacia los lados como un lagarto los estudios recientes muestran que la cabeza estaba conectada con una bola flexible y una junta de rótula los músculos del cuello del animal podían girar la cabeza hacia cualquier dirección a pesar de que estamos cada vez más cerca de saber cómo vivían los dinosaurios se movían y actuaban todavía estamos muy lejos de saber todo sobre ellos pero estamos en el camino correcto los científicos del siglo XIX expandieron en gran medida la ciencia de los dinosaurios más recientemente hombres como Jack Horner y Robert Bacher han hecho lo mismo inevitablemente los descubrimientos y las teorías de hoy serán disputadas en el futuro sin sin embargo una de las nuevas ideas es probable que no cambie lejos de ser gigantescos reptiles los dinosaurios eran una de las criaturas más complejas diversas y capaces que jamás hayan existido que no 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 Gracias por ver el video.